Bien, hoy vamos a hablar de la propiedad de nutrición y de metabolismo de las células. Todo proceso biológico, ya sea a nivel celular o subcelular, está relacionado con la transformación de la energía obtenida del ambiente externo. Virtualmente, toda la energía empleada en la biosfera proviene del sol, a través de la forma de transporte de energía denominada radiación electromagnética, o sea, luz. La energía electromagnética es luego transformada en energía química por medio de la absorción energética de los electrones de ciertos elementos, como el magnesio, ubicado en el centro de la molécula llamada clorofila. Los electrones energizados luego son empleados para construir enlaces entre moléculas, los cuales almacenan energía. Las moléculas cuyos enlaces almacenan grandes cantidades de energía son muy diversas. Algunas famosas son el adenosine de trifosfato, ATP, los azúcares y las grasas. Sin embargo, virtualmente toda macromolécula se ha construido mediante la transformación de la energía solar. Si el cuerpo requiere nuevamente de energía, los enlaces de estas moléculas se romperán para realizar las transformaciones que la célula requiera. La nutrición es un proceso que permite la obtención ininterrumpida de energía del medio y también de materia, ya sea por medio del sol, fotosíntesis o por medio de la descomposición de sustancias que se encuentran en el ambiente, heterotrofía. Los procesos de obtención de energía se sincronizan con los de obtención de sustancias y con los de eliminación de sustancias, así como con los procesos de manutención del ambiente interno y de defensa de la célula. Todos esos procesos no son nada más que química en acción. Todo proceso en la célula es una reacción química, controlada, acelerada, seleccionada, pero es a fin de cuentas un proceso químico. A la suma de todos estos procesos químicos individuales de la célula, lo denominaremos como el metabolismo. Existen dos tipos de metabolismo, el metabolismo anabólico o constructivo y el metabolismo catabólico o destructivo.